Hola amigos, el día de hoy vamos a revisar cuáles son mis intervalos más comunes en esta época de base. Hace un par de días revisamos mi performance chart para ver cómo estaba manejando el estrés, pero hoy quiero compartirles los intervalos más comunes que hago. Ahorita cuando estamos en pretemporada, pues no se hace mucho intervalo de excesiva intensidad, solamente para mantener el ritmo y para no perder el poder, bueno, pues también para mejorar un poco. Pero lo que queremos hacer es que el cuerpo se mantenga sin estar en un nivel muy estresado para que se pueda adaptar bien y cuando lleguen las competencias estemos descansados y listos, porque simplemente todo el año no se puede estar corriendo carreras o no se puede estar corriendo alta intensidad, tu cuerpo no lo va a aguantar y te vas a sobreentrenar, lo que a mí ya me ha pasado. Los intervalos más comunes que estoy haciendo son los de 30 segundos, 10 intervalos de 30 segundos, una o dos veces por semana. Estos son, mientras que ayudan a que subas tu nivel cardíaco y tu poder a un nivel alto y te dan un entrenamiento de calidad, pues a la misma vez como tiene 3 minutos de recuperación, pues alcanzas a recuperarte y no te da ningún problema. Después de eso, el siguiente intervalo es el de 5 minutos, ahorita estoy haciendo entre 4 y 5 intervalos de 5 minutos por semana y pues aquí como pueden ver, te dice la zona, la estamos haciendo en zona 4, que es alrededor de 300 watts. Como pueden ver, pues ando, esta fue semana de recuperación, ando un poco cansado y no logré mantenerlo a todo a un mismo nivel, pero pues pudimos llegar y lo más importante es hacer el intento, darle con muchas ganas y dar pues lo mejor de uno. Después de estos intervalos de 5 minutos, otra cosa común que estoy haciendo, vienen siendo los intervalos de 1 minuto. Aquí igual me tocan a 10 series de 1 minuto a máxima intensidad con 3 minutos de recuperación. Esto se hace en vez de los de 30 segundos, porque a la misma vez no queremos estar haciendo los mismos intervalos, queremos poner en shock al cuerpo, solo cambiamos de 30 segundos a 1 minuto y así lo estamos variando, igual con los de 5 minutos. Y a la misma vez me tocan intervalos que vienen siendo de 20 minutos en zona 3 o zona 4. Esta vez nos tocaron 2, a veces nos tocan 3 o 4. Estos son muy buenos para poder mantener el paso y pues sí te dan mucha ayuda, y más mentalmente que nada, porque en ellos hay pues un poco de dolor o mucho dolor más al final y eso cuando ya estás en la competencia o en un raid, entonces lo puedes utilizar y pues sabes que vas a aguantar esa tensión. Además de esos intervalos, también me tocan los de 30 minutos, igual este como les había comentado, y hay días que estoy haciendo a tempo. Son paseos como de 2 horas de tempo, 2 horas de tempo, combinado con un fondo al día siguiente de entre 4 y 5 horas. Esto viene siendo para aumentar nuestra base aeróbica y así para que cuando hagamos intervalos anaeróbicos podamos de misma manera aguantar más y poder dar más de nosotros. Y finalmente, pues sí estamos haciendo un poco de pesas, una vez por semana, es unos 20 minutos, media hora, no es mucho. Lo hacemos en cuanto terminamos la bicicleta para así ahorrarnos el calentamiento. Y pues le digo, son unos 20 minutos de ejercicio con unos 10 minutos de recuperación. Y pues sí, eso viene siendo todo por ahorita. Esta semana, como les comentaba, fue de recuperación, de descarga. Eso significa que las próximas semanas van a estar muy pesadas y veremos qué nos pone el entrenador. Ya que nos lo esté poniendo, yo lo compartiré con ustedes. Y pues sí, cualquier pregunta o comentario, déjenmelo saber en el espacio de abajo. ¿Ok? Espero tengan un buen día y este su entrenamiento esté a todo lo que da. Y pues ya sabes, aquí estamos para servirles. Buen día.